Este programa es presentado por La Joya Ballroom En Coral Gables, el salón de fiesta ideal para tu evento Kendall Mitsubishi Yatsu López se viste en The Moda Miami Vestuario y accesorios para la mujer de hoy El maquillaje de Yatsu López es cortesía de Donatella Cosmetics Hola, ¿qué tal amigos? Feliz inicio de semana Hoy de naranja, aunque me han dicho por ahí que parezco un cono ¿No es así, José? Sí, de acuerdo a lo que ha sido, digamos, la manera de relajarnos aquí Le hemos dicho a Yatsu que se vino advertencia de vialidad acá en el sur de Florida Representando a una conocida empresa que se encarga de demarcar las zonas de prevención Entremos con lo que es noticia Empezamos con el mes de febrero también, un día bastante lluvioso Y que bueno, que gracias a Dios ya despejó Pero como dice Yatsu, de inmediato vamos con las noticias El día de hoy inicia en Iowa lo que son las primeras asambleas o caucus En donde de alguna manera ya los candidatos empiezan a demostrar cuál es la fuerza que tienen Da comienzo a lo que serían esas elecciones primarias con las asambleas partidarias en Iowa Donde los residentes expresan sus preferencias sobre quién debe ser el nominado de cada uno de los partidos políticos En cuestas reñidas se espera que ya sobre las nueve y media, diez, hora local, hora acá del este Podamos conocer quiénes son los ganadores de este primer caucus a nivel de Iowa Ha sido un día bastante esperado, es un día bastante esperado por muchos, por muchos analistas Pero más por los precandidatos Continuamos con las informaciones y algo que ha llamado poderosamente la atención No solamente en el sur de Florida, no solamente en los Estados Unidos Se trata de la atención del mundo entero Puesto que la Organización Mundial de la Salud declara emergencia sanitaria global por virus del Zika La Organización Mundial de la Salud declaró una emergencia sanitaria a nivel global debido a la expansión de esta enfermedad Informó el organismo en Ginebra La directora de la OMS, Margaret Chan, dijo que había una coincidencia espacial y temporal Entre el virus y el surgimiento de casos de microcefalia de recién nacidos Sin embargo, apuntó que aún no hay pruebas científicas que comprueben esta relación Una regulación de emergencia obliga incluso a los países fuera de la región afectada A implementar medidas para evitar la propagación del virus Y hay un comunicado dentro de lo que es Estados Unidos Donde se habla que el ejército estadounidense ataca a ISIS en las montañas de Afganistán Se habla de diferentes operaciones terrestres Específicamente que el ejército estadounidense ha llevado a cabo Al menos una docena de operaciones contra militares del grupo islámico en Afganistán Durante las últimas semanas Estas operaciones incluyen ataques a comandos y bombardeos Muchas de ellas en la región de la provincia de Nagar En la región de las montañas de Tora Bora Y en torno a la regulación de legislación acá en Florida Tenemos que el Estado aprueba ley para el rescate de niños y mascotas Senadores de Florida aprobaron finalmente el proyecto de ley Que ofrece protección legal a los buenos samaritanos Que abran automóviles para salvar a niños y mascotas El proyecto de ley aprobado requiere que los equipos de rescate Llamen al 911 inmediatamente después de que se abra un vehículo Y quede con el auto hasta que los socorristas acudan Muy oportuno Y el Miami-Dade College da una información bien delicada Delicada porque muchas veces creemos que en nuestra sociedad O en la gente cercana no existen este tipo de situaciones Y es que hay denuncias de que estudiantes están siendo víctimas del comercio sexual A pesar de que no hay estadísticas concretas entre los estudiantes de Miami-Dade College Hay quienes fueron víctimas de tráfico humano Esta revelación la hizo el director de comunicaciones de la institución Juan Mendieta Quien agregó que estas personas se mantienen en el anonimato Pero tienen certeza de su existencia Ya que entre los 165 mil jóvenes que se educan en los diferentes campus Hay personas victimizadas Esto es una realidad señores y hay que denunciarlo Tiempo de hacer pausa Tiempo de hacer pausa Ya venimos porque de inmediato vamos a abordar Lo que es el debate electoral por la presidencia Nos aparten ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!